Ahora voy a presentar a mi número 2 increíble hablante de celebridad. Gracias por ver el video. 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 For those of you who don't understand, we're sorry, but we can translate later. Gracias. ¿Y por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. By the way, o sea... En la mañana estábamos hablando de eso. Mira, yo sí pienso que podemos conseguirlo todo, yo sí pienso que podemos con todo y se trata también de buscar un balance y consiguiendo ese balance lo conseguimos todo, definitivamente. Yo soy mamá y aquí, o sea, aquí estamos hablando con la verdad, o sea, yo, por ejemplo, yo tengo una señora que me ayuda, pero me ayuda a ciertas horas, yo soy mamá y además me encanta ser mamá y soy mamá 100%, pero también soy profesional 100%. Y es difícil, pero sí se puede. Y es cuestión de acoplar horas. Por ejemplo, yo tengo una señora que me ayuda, pero no maneja. Entonces yo me levanto en la mañana y yo tengo dos niños. A lo mejor ella baja y hace el desayuno, pero yo estoy corriendo vistiendo a los niños, bañando a los niños, poniéndoles el uniforme, bajo, los monto en el carro, me los llevo al colegio. Me voy a trabajar y trato de hacer durante todas esas horas de los niños en el colegio, trato de adelantar mi trabajo lo máximo posible para que a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, cuando yo voy a buscar a mis hijos, ya yo me quedo de mamá 100%, pero sí lucho esas horas que tengo para crecer como profesional, para aprovecharlas al máximo y luego me voy a mi familia. Entonces yo creo que sí se puede. La mujer de hoy está pasando por un momento bien importante. Hemos demostrado que podemos llegar muy lejos, que podemos estar en puestos increíbles, hasta presidentes de la República. Hemos demostrado ser emprendedoras, luchadoras, que logramos lo que queremos. Y pues sí, sí se puede. ¿Por qué quedarnos? ¿Por qué conformarnos? Claro, eso va a depender también de las prioridades de cada ser humano, porque habrán mujeres de pronto que no trabajan, que tienen un esposo o tienen un nivel económico que pueden estar sin trabajar y que quieren dedicarse a su familia y eso está bien, porque las hace sentir bien, las hace sentir felices, están llenas completamente y las hace sentir exitosas. O sea, pero no es mi caso. O sea, mi caso sí es algo que me apasiona y es algo que se complementa. O sea, la parte personal con la parte profesional. Y creo que mis hijos me dan esa fuerza para salir a trabajar y luchar y entender que todos esos sacrificios valen la pena. Bueno, y ahora con social media, que es una cosa que no se detiene, o sea, que es 24-7, que yo sé que tú estás súper involucrada y envuelta en lo que haces. Yo, de hecho, sé que no posteas simplemente como para entretener a los fans o para decirles I am here con un lipstick bonito de Gaby Espino, sino que lo estás haciendo con una estrategia editorial muy inteligente y que tú estás creciendo tu propia marca. Háblemos un poquito de cómo el social media te ha ayudado a ti, a tu Facebook, a YouTube, a Instagram, todo eso, a lograr empujar un poco ese contenido. ¿Y cuál es esa estrategia que estás poniendo en práctica para que las mujeres aquí puedan llevarse eso como un ejemplo? Mira, cuando comencé todo esto del social media, lo comencé por innovar, o sea, por conocer, por… no lo conocía. Comencé normal, así como una cosa orgánica sigue siendo orgánico. Creo que es el secreto y lo más rico de las redes sociales, ¿no? Cuando eres orgánico, cuando lo manejas desde la honestidad, cuando tienes esa comunicación directa, sobre todo en mi caso que hago telenovelas. Yo comencé y me lo empecé a disfrutar cuando me di cuenta que podía conversar con gente de países que ni siquiera sabía que existían. Y comencé a sentir ese cariño y esa cercanía con esas personas que no me conocen, pero sí me conocen. Y que yo no las conozco, pero sí las conozco. Entonces comencé a tener amigos del social media increíble y fue creciendo y fui entendiendo. Fui entendiendo que de pronto… bueno, todo esto fue creciendo y me di cuenta que tenía un poder de pronto para mover masas, para llegarle a personas. Y definitivamente nosotros que tenemos ese poder y ese medio para llegarle a tantas personas, tenemos que utilizarlo en positivo, ¿no? Tanto para ayudar a personas, para difundir mensajes, o sea, para muchísimas cosas. Así comenzó. Cuando empecé a darme cuenta cómo crecía el tipo de personas que me seguían, mujeres, sobre todo mujeres que se sienten identificadas conmigo de alguna manera por distintas situaciones. A mí me encanta conversar con la gente por las redes sociales, es la verdad. Y yo me la paso conversando por Twitter y cuando me enfermo le digo que me tomo y converso mucho. Y me di cuenta que me seguían muchísimas mujeres y decidí, dije, ¿sabes qué? Quiero crear una plataforma donde yo pueda comunicarme con ellos de pronto en un espacio más grande que en 140 caracteres, ¿no? Y ahí es donde nace Gaby Espino.com. Cuando decido escribir mi blog, que by the way estoy comenzando, ustedes todas son unas expertas y yo estoy aprendiendo de ustedes, pero ahí voy, se llama Mi vida, mi estilo, no sabía para dónde iba. O sea, yo dije, yo quiero escribir, pero no sé hacia dónde voy. Cuando fui analizando a esa gente que me seguía, porque es rico darle a la gente lo que quiere, ¿no? Entonces, si tienes a la gente ahí, ¿por qué no preguntarle qué quieren, qué necesitan de mí? O sea, ¿qué les puedo dar para que estén chéveres, no? Y comencé a escribirle a las mujeres. O sea, comencé a escribir de moda o de, bueno, de moda con Claudia Zuleta, mi stylist que está ahí, que también va a conversar con ustedes después, que yo no sé nada, pero ella me enseña. Ah, y eso es otra cosa. Siempre mi comunicación con los fans ha sido que yo no les enseño nada, simplemente estoy compartiendo experiencias. O sea, porque no sé nada de nada, yo he ido aprendiendo en mi vida y he ido como compartiendo esas experiencias con ellos. Entonces, es más, los fans a veces me dicen, yo les digo, dígame de pronto un mejor camino para llegar a esto, y ellos me enseñan también. Ha sido algo bien bonito. Cuando me di cuenta de a dónde quería ir o a dónde quería dirigir mi blog, que era hacia las mujeres, empecé con todo esto del maquillaje, de belleza, de salud, de estilo de vida, comencé el canal de YouTube, también, encontrando un poco la personalidad, decidí, o sea, sí quería desarrollar mi marca, dedicada a la mujer, desde el pelo hasta los pies, pero no quería de la noche a la mañana decir, aquí te vende un lipstick, porque yo soy Gaby Espino y hago novelas. No, quería hacer una base, tener una credibilidad, que la gente dijera, ¿sabes que me gusta lo que ella me vende? Porque le creo, porque me gusta lo que me cuenta, porque me habla de, no sé, de maquillaje y siento que sabe o que, o me gusta lo que me dice. No quería salir de la noche a la mañana con un producto y ya, quería que tuviera un poco más de profundidad. Y pues ahí nació la marca, la marca que comenzó con maquillaje, pero no soy una marca de maquillaje, si Dios quiere va a ir creciendo la línea de lipstick, pero tal vez mañana saco una línea de ropa, o de zapatos, o de, no sé. Mira, a mí lo que me parece súper importante es que todo fue de la mano de los seguidores, y por eso está muy relacionado con el social media, porque todo se fue creando y todo se fue dando con ellos de la mano, de lo que me fueron pidiendo, yo descubriendo hacia dónde quería ir. Claro, y eso tal vez es lo que decimos algunas veces en marketing, un case study, o sea, tienes el mejor caso que es, pues, escuchar a las… Y en el momento. A los fanáticos, claro, y es instantáneo, y son bastante honestos, porque como están detrás de un device que tampoco te están diciendo… Nosotros sacamos una línea de lipsticks, y los nombres de los colores son escogidos por los fans, por ejemplo, y los involucro muchísimo, y los meto en mi página web, y están en el header y todos con el lipstick, o haciendo… Ahorita hicimos una iniciativa que se llama Loving Me Promise, en el mes del amor, generalmente decimos el mes de San Valentín, el novio te invita a la cena, te trae flores, pero ¿por qué no tomarnos el mes del amor para nosotros, y querernos, y respetarnos como mujeres, y consentirnos, o sea, dedicárnoslo a nosotros? Hicimos esa iniciativa con todos los fans, y todos ponían una palabra que los identificara, perseverancia, no sé, foco, esperanza, y se tomaban un selfie con un corazón en el dedo. Mira, fue bien bonito. Entonces, yo trato de involucrar muchísimo a los fans, de una forma agradeciendo todo el apoyo que me han dado a lo largo de mi carrera, y también, vamos a ser honestos, hemos encontrado también una manera de monetizar y sacar algún provecho positivo para nosotros también de esta relación. Muy importante, monetizar. Mañana vamos a hacer una meditación precisamente de prosperidad y abundancia para todas las blogueras que están aquí. Bill Gates dijo una vez que las dos fuerzas fundamentales que mueven la raza humana son la compasión y la competencia. Obviamente, social media es un mundo muy competitivo, o sea, está movido por los follow for follow, likes for likes, o sea, es un tema muy basado en números. Además de eso, me decías, y es bastante obvio, ¿no?, que la mayoría de tus seguidoras son mujeres. Cuéntame un poco cómo tú trazas la línea entre mantener una vida balanceada profesionalmente, hacer lo que amas y tener tiempo para hacerlo, que es mi definición de éxito, por ejemplo, y a la misma vez mantener ese engagement con la audiencia sin olvidar la solidaridad femenina. Esa es una pregunta larguísima, pero... Mira, como te decía, todo esto nació desde lo orgánico, desde la honestidad. Yo creo que más que likes y followers y todo, por supuesto que importa, porque hoy en día a la hora de negociar con una marca, vamos a estar claros que lo que te piden son tus números de redes sociales y tus Google Analytics, o sea, eso es una realidad. Pero, ¿cómo los creces? ¿Cómo los haces? ¿Cómo los encuentras? En mi caso, siendo honesta, siendo yo, yo soy la misma persona en el public, en mi casa, que en el escenario, y creo que eso la gente lo aprecia mucho y lo agradece. Y por eso la gente está ahí, por eso la gente está pendiente de lo que haces, y por eso tienes un engagement, por eso a lo mejor tienes una influencia sobre las personas. Pero lo que decías, sí, es dar también. Y ahí es donde yo te digo, lo de tener esa capacidad para mover masas, tener ese medio de comunicación y utilizarlo en positivo. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, de mi país, que ha pasado los últimos años un proceso súper difícil a nivel político, a nivel social. Yo tengo muchos seguidores también de mi país, obviamente, soy venezolana. Y de alguna forma yo trataba de ayudar, porque los canales de televisión están censurados y la única información que les llegaba era a través de redes sociales. Y si yo tengo seguidores en mi país, qué mejor que yo poder ayudar y decir lo que está pasando. Lo que está pasando, además, real. No estoy inventando ni estoy dando no solo mi opinión, sino tratando de ser un nexo de información hacia la gente, hacia los venezolanos. Ese es el caso de Venezuela. Y así también pasa muchísimo con mujeres que me escriben de pronto, Gaby, me siento identificada contigo, yo me he separado, yo tengo hijos, ¿cómo haces? Y conversar y utilizar ese medio de comunicación y ese nexo con las personas de una forma positiva, de una forma que te ayude a crecer, a salir de un problema. Cuéntame un poco qué es la solidaridad femenina. Y regreso a esto, porque es que ese término a mí me fascina y yo creo que lo que está pasando aquí hoy es una prueba perfecta. Totalmente, era lo que te iba a decir. Qué mejor prueba de solidaridad femenina que esta. Mira, como te digo, las mujeres hoy en día estamos pasando por un momento bien, bien importante, que marca como una pauta bien grande en la sociedad. Hoy estamos a la par de los hombres, prácticamente en muchísimas cosas. Ojo, y yo soy bien, o sea, hablo mucho del empoderamiento femenino sin ser feminista. Simplemente eso, el apoyo y la solidaridad femenina sin ser feminista. Creo que eso, todas las mujeres nos deberíamos dar la mano y empujar, así como estamos aquí todas y empujándonos a todo nivel, con los blogs y en las redes sociales, tiene que ser así en la vida. Porque todas estamos luchando al final por lo mismo. Mira, cuando eres famosa, eres linda y eres inteligente, es como que es fácil, ¿no? Es como, bueno, bueno, ya lo tiene todo. Oye, gracias. Pero cuéntame un poco, ¿qué te quita el sueño a ti en la noche? ¿Qué verdaderamente es lo que le importa a Gaby como persona, como mujer? Mira, yo siempre lo digo, yo soy un ser humano y lo digo porque como trabajo en televisión, la gente en la calle cree que los artistas somos así como marcianos y algo especial y no. Y somos personas normales completamente, o sea, somos iguales que todos los demás seres humanos con la diferencia que trabajamos en televisión, entonces que salimos en esa pantallita. Pero sufrimos lo mismo, gozamos lo mismo, o sea, es lo mismo. Entonces, créeme que en la noche tengo todos los pensamientos que tenemos todos aquí y tengo las mismas angustias, este, mira, de pronto como todos, si tengo un problema en la casa, como cualquiera de nosotros, pues eso no me deja dormir. O problemas de, también, yo saqué adelante mi marca y son problemas económicos, de organización, de planificación y todo el tiempo estoy pensando. Yo soy mamá soltera, en este momento tengo mis dos hijos y soy separada, entonces tengo muchísimas responsabilidades y sé que muchas de ustedes pasan por lo mismo y son muchas las horas que uno se queda pensando en la cama y pensando en tus hijos. Algo que me preocupa mucho, que creo que todas las mamás seguramente pasamos algún momento del día pensando en eso, es ojalá que yo pueda enseñarles a mis hijos todo lo que quiero enseñarles, ¿sabes? No quiero que se me quede nada por fuera. Y eso es una angustia como perenne, ¿no? Siempre estoy como pendiente, sí, estaré haciéndolo bien, confío plenamente en mí, pero no quiero que se me pase nada, quiero enseñarles todo lo que me enseñaron a mí y más. Yo creo que es eso, lo que me quita el sueño, pues la parte personal y la parte profesional. You're definitely a shitty mom también, pero no importa. Está todo bien, aquí se trata de sentirnos bien con todo. Bueno, brevemente, que ya tenemos que terminar lamentablemente, cuéntame un poco qué, algo que tú quieras compartir con nosotros aquí hoy que no te hayas atrevido a compartir en social media, si es que existe. He compartido de todo. He dicho, he peleado, he borrado, he puesto, de todo un poquito. Mira, para mí esto ha sido, es una experiencia bien importante porque estoy entrando en este mundo, tengo dos años sin hacer telenovelas y paré de hacer telenovelas porque necesitaba comenzar mi plataforma y empezar a entrar en este mundo. Y me quedé pegada, aquí me quedé y no he hecho novela y me presentan las novelas y yo digo, ya va, ya va, porque me gusta mucho. Entonces, estoy súper agradecida de verdad de estar acá y poder compartir experiencias y poder intercambiar experiencias y aprender mucho. Creo que este es un mundo súper extenso y ojalá yo pueda seguir adelante y ser tan exitosa como todas las que están acá. Y pues nada, gracias y gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y poder compartir con ustedes todo esto. Gracias, gracias por recordarnos que siendo honestas y sin ego es que logramos llegar más menos. Lo más importante, de verdad, tener una base y no perder el suelo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.